¡Májate! De acuerdo con la revista Variety, el actor Will Poulter sería quien interprete a Pennywise, el payaso diabólico de la película ESO en su remake. Según la publicación, el director de la cinta Carrie Fucanaga se encuentra ya en negociaciones para que el actor inglés dé vida al terrorífico payaso en la nueva versión del clásico de Stephen King. Al igual que el filme original para televisión, estrenado en 1990, la nueva cinta también se dividirá en dos partes. Una en la que se cuente la historia de los protagonistas cuando estos son niños y otra cuando ya son adultos y se prevé que comience a producirse este verano. Para el Mañana TV, Lucero Luna.